Amor Para mi el momento había llegado Que bonito yo sentí Un obsequio de la vida O el tesoro más soñado Que tengo que descubrir Ahora que estás a mi lado Tu mirada, tu sonrisa Todo, todo me ha encantado Dime que guarda tu ropa Eres mi mejor regalo Y te voy a dedicar Cada instante de mi vida Nunca te voy a dejar Quiero amarte sin medida Porque nadie como tú Porque nadie como tú Había llegado a mi alma Eres mi amor, eres mi luz Un obsequio de la vida O el tesoro más soñado Que tengo que descubrir Ahora que estás a mi lado Tu mirada, tu sonrisa Todo, todo me ha encantado Dime que guarda tu ropa Eres mi mejor regalo Y te voy a dedicar Cada instante de mi vida Nunca te voy a dedicar Nunca te voy a dejar Quiero amarte sin medida Porque nadie como tú Porque nadie como tú Había llegado a mi alma Eres mi amor, eres mi luz